Música Pues buenos días a todos, sean bienvenidos a estas jornadas de charlas Uso de la Medicina Complementaria en la Práctica Veterinaria que organiza la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México El día de hoy nos acompaña el doctor Ezequiel Jiménez Hernández con el tema Transpoblación de la Terapia Neural según CUNEQUE a la Medicina Veterinaria Agradecemos al doctor la charla y daré la palabra a la maestra Sara Alvarado para leer una síntesis curricular del ponente Adelante Sara, por favor Hola, muy buenos días Hola doctor, muchas gracias por aceptar la participación en esta jornada de plática Bueno, el doctor Ezequiel Jiménez Hernández es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Histotecnia de la UNAM Lleva más de 31 años dedicado a la práctica de la medicina privada de pequeñas especies y durante 21 años ha practicado la terapia neural en pequeñas especies Él se hizo terapeuta cuando lo estudió en la Asociación de Médicos y Odontólogos de Terapia Biorregulativa Terapia Neural según CUNEQUE en México y de ahí realizó una transpolación a la medicina viviendo un manual de terapia neural en medicina veterinaria Actualmente, además de practicar la terapia neural en la veterinaria también ofrece diplomados y talleres para médicos veterinarios Doctor, les doy la palabra Muchas gracias Bien, bueno, antes que nada agradecer a la doctora Sara que nos ha permitido dar esta plática muy breve, pero considero que les va a interesar Muy bien, miren La terapia neural es una medicina complementaria que pertenece al área de la medicina humana Como lo mencionó la doctora en mi currículum la tuve que aprender Yo fui uno de los médicos que la aprendió con una asociación Bien, una vez aprendida esta técnica y viendo sus alcances en procesos patológicos tan serios en medicina humana que en realidad a mí me sorprendió en aquel tiempo Estoy hablando de 1998 En aquel tiempo yo vi cómo los médicos en medicina humana resolvían, por decirlo así, procesos patológicos y o enfermedades muy serias Entonces fue cuando a mí me llamó tanto la atención que les dije yo mismo me dije esto lo tengo que aprender bien y lo voy a tener que transpolar a mi área médica veterinaria y efectivamente así fue y gracias a Dios nos ha ido muy bien y también les ha ido muy bien aquellas mascotas tanto perros como gatos que hemos tratado Bien, como comentaba esta medicina la tuvimos que aprender pues así es porque esta medicina no es las bases científicas no se encuentran en el modelo de estudio médico universitario a nivel mundial tanto en las tres ramas tanto en odontología medicina médico cirujano médico veterinario estas teorías no están contempladas en el modelo de estudio médico por eso o esa sería la causa en el cual no muy pocos la conocen muy pocos en relación del gran número de médicos que existen Bien ¿Qué es la terapia neural? La terapia neural es una terapia de regulación fisiológica y fisiopatológica En palabras de el doctor Hans Baroff y de Lorenz Fischer en escritores de libros de terapia neural y medicina humana ellos mencionan que terapia neural es hacerle tratamiento al sistema neurovegetativo con la intención de regular tanto la fisiología digamos normal como la fisiopatología y esto es debido a que la escuela rusa la escuela rusa de Pavlov la fisiología que manejó Pavlov en el siglo pasado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX era cuando Pavlov estaba empezando a hacer sus experimentos con el sistema nervioso en occidente únicamente lo que conocemos es lo de los reflejos condicionados pero quiero decirles que Pavlov tuvo un sinnúmero de experimentos científicos dirigidos al sistema nervioso después él emite una teoría que se llama nervismo y el nervismo en el nervismo se encuentran todas las bases para aceptar y conocer que el sistema nervioso es el sistema rector de todo proceso fisiológico y fisiopatológico que se gesta en el organismo entonces la escuela fisiológica rusa de Pavlov así como posteriormente sus alumnos como Esperansky Sechenov Riker Fischinger y otros muchos más médicos rusos emiten teorías de regulación vegetativa basados en experimentos y en práctica clínica esto es muy atractivo porque en occidente o nada más eres teórico o práctico y allá eran teóricos prácticos entonces tenían un avance de la realidad científica muy muy aceptable todavía en la actualidad en Rusia así es bien Esperansky es uno de los médicos que sigue más al maestro Pavlov que es el que se encarga de dar a conocer por medio de sus trabajos científicos a esta a estas teorías del sistema nervioso como regulador de la fisiología y la fisiopatología por otro lado ustedes quiero que entiendan o que me quiero dar a entender que Rusia nunca ha tenido una comunicación directa con occidente ni en medicina y ni en otra posiblemente en otras áreas actualmente posiblemente ya haya comunicación pero imagínense en 1928 1950 1970 etcétera etcétera bien pues Pavlov y todo su séquito de grandes y grandes médicos y científicos se quedan con todo eso en su país digamos posteriormente la escuela fisiológica alemana de los doctores Junek por accidente la redescubren y ellos también como todos unos médicos científicos y clínicos se dan a la tarea de darle una un buen cause y lo presentan se lo presentan a la comunidad médica del mundo ellos dan a conocer la terapia neural bien también por ejemplo los Junek en 1928 más o menos ellos dan a conocer su primer trabajo que se llama efectos a distancia de los anestésicos locales los doctores Junek tanto Fernand como Walter se dan a la tarea de explicar el porqué un proceso fisiopatológico se puede revertir a través del sistema nervioso con la infiltración de un anestésico local si ven estamos dando una síntesis pequeñita de lo que es toda esta gran ciencia quiero que sepan ¿verdad? que por ejemplo en Alemania en medicina humana una de las especialidades que tienen es el campo interferente y ahorita les voy a explicar más o menos qué es esto bien hay dos científicos hay varios científicos uno de ellos es el Riker el que da las bases fuertes de la terapia neural y él dice ok en sus Riker en sus estudios y en su práctica y en sus experimentos él se da cuenta que el proceso patológico de una enfermedad se inicia en el sistema simpático periarterial quiere decir en arterias arterioles y capilares ustedes dirán si no estamos tapizados del sistema nervioso simpático tenemos aproximadamente unos 100 mil kilómetros de arterias bien él se da cuenta que ahí que ahí se da el inicio de una patología y que posteriormente se va a ir a reflejar a las células de un tejido o de un órgano o sea células parenquimatosas ahí es donde empieza a actuar cuando ya llega este estímulo a las células parenquimatosas ahí es donde empieza a actuar la medicina alopática como ven la terapia neural está viendo la verdadera causa o está buscando la verdadera causa que se inició en una fibra nerviosa bien también este médico austriaco Fischinger Fischinger también con sus trabajos colabora para apoyar con sus trabajos científicos de que se dio cuenta que en el tejido conjuntivo también el sistema nervioso en las fibras nerviosas del sistema ahí se inicia el proceso patológico entonces como ven son teorías que se van amalgamando para sustentar la práctica de la terapia neural como mencioné al principio bueno pues yo fui uno de los médicos que le tocó estar ahí y así me enseñaron entonces decidí que deberíamos esto lo debería adaptar lo debería practicar en mi área médica veterinaria en perros y gatos bien una vez que que lo entendí que me puse a estudiar más diario he practicado la terapia neuronal en perros desde hace veintitantos años en base a eso escribí un manual no un libro porque mi maestro el doctor Santiago Aja Guardiola aquí en México me dijo no escriba el libro escribe un manual es más práctico es más rápido un libro se van a tardar en leerlo bueno y este es el manual de terapia neural en medicina veterinaria y dice una terapéutica complementaria para la práctica clínica en perros lo siguiente les vamos a presentar casos clínicos que vamos a ir resolviendo bien esta imagen que ve es para intentar explicarles que la terapia neural es sumamente atractiva fascinante ¿saben por qué? porque imagínense que con la terapia neural podemos interferir en casi cualquier proceso patológico de casi de toda la especialidad médica esto es igual en medicina humana entonces por eso esta imagen que colocamos en cual se encuentra casi la mayoría de los sistemas a todos ellos los regula el sistema nervioso vegetativo de acuerdo a las teorías que ya mencioné las de Pavlov de Esperanz de Chennau etcétera y la de los doctores Junique en Alemania dice tratamiento coadyuvante ¿por qué dice tratamiento coadyuvante? porque miren el terapeuta neural es un médico ya tienes experiencia y sabes perfectamente cómo tratar alopáticamente a un paciente sin embargo cuando ya te conviertes en un médico de medicina complementaria tú empiezas a tratar a tus pacientes con lo que sabes en este caso la terapia neural y en muchas ocasiones tengo o tenemos que utilizar como apoyo a la alopatía o viceversa a veces exclusivamente nada más con terapia neural es suficiente para poder sacar adelante a un paciente con un proceso fisiopatológico bien y como ven estas imágenes quiere decir que estamos podemos interferir tanto en problemas autoinmunes problemas alérgicos problemas de intoxicación problemas oftalmológicos ortopédicos en problemas también este neurológicos bueno pues no se diga ¿verdad? en fin estas imágenes es lo que quiero darles a entender que podemos tratar casi o coadyuvar a casi cualquier caso clínico en cualquier proceso patológico que se me presente a mí como terapeuta neural antes que nada primero tengo que utilizar mi criterio médico y ver que realmente por ejemplo en este lado en la oftalmología que tenemos una lesión muy grave que tiene que recibir antibiótico sí que tiene que recibir una asepsia sí pero coadyuvado con la terapia neural ahora ustedes deben saber médicos que hay gente bueno tenemos en nuestra sociedad que no tiene dinero para tener a sus animales y a veces ese ojo o cualquiera la lesión que observan ahí la trato exclusivamente con terapia neural y asepsia y que creen los resultados son son excelentes son asombrosos bien miren les vamos a presentar casos clínicos reales resolvidos tenemos pues por decirle así una infinidad ya de casos clínicos que hemos resuelto por ejemplo se van a dar cuenta que la mayoría de mis pacientes son pacientes viejitos o sea geriátricos tanto ustedes como yo sabemos que la medicina alopática tanto en medicina humana como en medicina veterinaria tiene poco o casi nada que brindarles a los pacientes con problemas crónico degenerativos y estos problemas crónicos degenerativos los encontramos exclusivamente en los pacientes viejos ok la medicina alopática es excelente en la medicina aguda pero no así en la crónico degenerativa y la terapia neural ahí tiene un paso adelante para el terapeuta en neural un caso agudo con terapia neural decimos así lo resuelves en una brisa de radio nos cuesta más trabajo lógico en un proceso crónico degenerativo como los que vamos a presentarles ok bueno adelante miren esta es una perrita de nombre coqueta hembra de 17 años y vean ella fue diagnosticada con síndrome vestibular observen que no tiene equilibrio no tiene no es capaz de sostenerse por sí misma esta paciente ya venía ya venía de un de un hospital o clínica si no recuerdo pero creo que era una clínica y ya le dijeron mire ya es muy grande su mascotita tenemos que dar eutanasia y vean como la medicina alopática tiene un límite muy estrecho luego luego dice vamos a sacrificarla pero sucede que el dueño dice no mi mascota no la duerme voy a ver qué más puedo encontrar y lo que encuentran en este caso es la terapia neural pero también pueden encontrar perfectamente cualquiera otra de la gama de medicinas complementarias que tenemos en este caso vienen han venido con nosotros pero muy bien pudo ir a ver a un acumulturista pudo haber ido a ver a un ozonoterapista etcétera a un homotoxicólogo en fin en fin bueno vean como no se sostiene el dueño lo está sosteniendo y vean si la suelta qué va a pasar no está corriendo rápido ok bueno bien si bien esta como ven esta pacientita no logra controlar tiene completamente el equilibrio en cero no controla nada de su cuerpo bien vean ustedes después de dos sesiones de terapia neural observen esto vean a coqueta llevamos unos ocho unas ocho sesiones de terapia neural lo hacemos cada cada ocho días o cada quince días en coqueta empezamos de tres sesiones seguidas de cada ocho días ahorita la tenemos cada quince días y ya la vamos a recorrer a un mes pero ella ya es capaz de tomar agua por sí sola de comer duerme orina y defeca y tiene buen estado de ánimo eso es calidad de vida ok y bueno en este caso no utilizamos porque los dueños ya no tenían posibilidades económicas exclusivamente terapia neural esta pacientita salió con nada más con esta terapia ok le vamos a presentar otro caso clínico bueno este es gordo con un dueño tiene nueve años es raza schnauzer y ella venía con un diagnóstico mire la mayoría de los pacientes que les llevan a un terapeuta neural en medicina veterinaria ya pasó por las manos de muchos colegas de especialidad y de no especialidad cuando están con la especialidad ya vienen con un diagnóstico o con prediagnóstico establecido aquí por ejemplo aquí se hizo resonancia magnética en gordo gordo brincó de la cama y se lesionó las vértebras cervicales y hubo todo lo que dice aquí una protrusión de disco en vértebra cervical 4 y cervical 5 y una extrusión de alta velocidad del material discal y una embolia fibrocartilaginosa en cervical 6 y 7 este paciente según el médico el neurólogo que lo vio dijo que podría irse hasta una mielomania incipiente que era muy grave por lo tanto gordo ya venía de hacer tratado y no había ninguna respuesta que fue lo que indicaron señor señora su mascotita está sufriendo vamos a dormir vamos a darle eutanasia igual dijeron no yo voy a buscar una opción y vinieron con nosotros con gordo ya llevamos aproximadamente unas 12 sesiones o 13 sesiones de terapia neural y vean este este ya es un avance es cierto que no camina como quisiéramos mirante tenía una cuadriplegia bien puesta sin embargo vean ahorita cómo sale con su carrito es cierto las piernas los miembros pélvicos ya están empezando a tener sensibilidad pues sensibilidad estaba en en cero y veanlo ahorita el el video está en cámara lenta pero véanlo cómo viene ya y por supuesto que también ya tiene su calidad de vida todas sus necesidades fisiológicas las realiza en una forma pues digamos casi normal ¿no? orina defeca duerme y come muy bien este fue el caso de gordo como ven también pues no es muy viejo pero no es muy joven ya es 9 años pero hemos tratado pacientes hasta de 17 años bueno 18 19 años y que han logrado tener alcanzar un año año y medio más de vida con calidad ¿ustedes creen que no se puede una enamorar de una medicina así? que uno como médico se siente más útil en poderle ayudar a este tipo de pacientes que ya están terminando el tiempo de su vida está terminando por lo que intentamos es que tengan una calidad de vida y mueran dignamente acompañados de su familia bien esta es Annie Annie es una perrita que fue rescatada por esta por su dueña la señorita Silvia y bueno ella presentaba una ansiedad en extremo en un proceso ansiolítico que no dormía no dejaba dormir rascaba constantemente igual fue fue revisada por un neurólogo el neurólogo en medicina veterinaria dio el diagnóstico por medio de sus cuerdas de gabinete una de ellas en un momento la que detona en la que puede dar el neurólogo un prediagnóstico o ya un diagnóstico es atrofia de la corteza prefrontal con Annie tenemos como un año tratándola Annie actualmente recibe terapia neural cada mes y medio y a veces cada dos meses y vean el último video vuelvo a repetir ya tiene un año tratándola y vean su calidad de vida ya su equilibrio casi es total todas sus constantes fisiológicas las realiza normalmente entonces todos estos evidencias clínicas aún no lo hacen seguir adelante porque la medicina convencional no tiene mucho que hacer vuelvo a repetir en procesos crónico degenerativos ahora en ningún momento nunca me he atrevido ni me atreveré nunca le he dicho ni me atreveré a decir que la medicina convencional digamos no sirve no al contrario la medicina convencional es toda una ciencia de hecho de ahí nacimos los médicos veterinarios convencionales lógico después agarró uno otro camino entonces la medicina para nosotros es una sola la alopática y la complementaria es una sola medicina así lo vemos nosotros nosotros como médicos sabemos manejar perfectamente la alopatía y por eso es que sabemos que tienen un límite muy estrecho entonces al conocer esta terapia para conocer esta terapia en el área veterinaria y ver que tantos animales han logrado vivir antes de morir han tenido una gran calidad de vida eso nos créanme que nos da una satisfacción enorme y bastante gusto bien también la terapia neural se ha aplicado en gatos no una es más común aplicarla digamos en perros pero en gatos hemos incursionado perfectamente en casos muy graves este es uno de tantos cuando ya yo doy una plática en diplomado les explico perfectamente otros casos miren este caso es de un gatito que se llama Ang y Ang este gatito así como lo ven así lo entregaron la dueña lo llevó a que le hicieran una decapitación cabeza del fémur y en ese hospital les entregaron el gato en estas condiciones el gato como lo ven no tiene buen equilibrio no tiene cognición no era capaz de tomar agua la dueña la tenía que dar y se le caía bien ella igual un neurólogo también le dijo ya no hay nada que hacer le sugerimos eutanasia igual busca la gente la medicina complementaria nos lo trae y bueno a Ang le dimos cuatro sesiones y logró irse a su casa con calidad de vida ahorita lo van a ver por favor en otro video después de cuatro sesiones de terapia neural en un tiempo de un mes y medio más o menos vean ya tiene control ya brinca ya corre y la dueña nos decía doctor ya está comiendo por sí mismo desde la primer terapia unos cinco días después se empezó a comer por sí mismo entonces la terapia neural también se realiza en gatos es un poco más difícil ustedes saben por qué por el temperamento y la idiosincrasia gatuna sin embargo puedo decirles que hemos resuelto una un gran número de casos en gatos ok bien miren este es Duby Duby es una homeránea ya viejita 15 años con un diagnóstico de colapso traqueal ya no hay mucho que hacer a excepción de aquella cirugía que se hace pero que no se burla nada o bien ya va a Estados Unidos en fin la señora igual la cuida a nosotros y dice yo no la quiero dormir y vean cómo llega así no la trajeron escuchen la la deficiencia respiratoria que tiene es lógico por el daño tan severo que tiene en la tráquea colapsada es un colapso no es total si no se hubiera muerto ¿verdad? es un colapso parcial pero aún así tenía grandes problemas y vean ya da 15 años ya un médico alopático dice ya duérmala ya no quiere luchar más bien en Duby ahorita van a ver después desde la primera sesión ahora a Duby lo vemos cada mes cada veintitantos días o algo así pero ya no están sido normalmente los veo cada ocho días y vean por ejemplo después de una terapia neural vean su calma que tiene vean su rostro ya no está tan angustiado por la falta de oxígeno ya está pues fisiológicamente ya tiene una regulación se observa que está tranquilo ya no abren la boca ok bien ese es Duby y vean como repetí como he estado repetido repitiendo constantemente son pacientes geriátricos enfermedades crónico degenerativas en los cuales la terapia neural perfectamente regula el proceso degenerativo bien este es un pastor belga muy joven sucede que Astro se llama Astro Astro lo llevaron a un día de campo y en el día de campo no saben qué pasó cuando lo fueron a buscar estaba tirado así como lo ven bueno así estaba tirado lo llevaron inmediatamente a un hospital veterinario en el hospital veterinario de rigor como así debe de ser en toda medicina corrieron todas sus pruebas y no encontraron nada bueno si tenían varios prediagnósticos y al dueño no le daban opciones le decían yo creo que lo mejor sería dormirlo todo lo ven idiopático bien entonces vean por ejemplo después de la segunda sesión de terapia neural a Astro ver a un paciente un paciente así un ser así créanme que al médico el corazón se le exprime dice tienes ganas de ayudarlo y vean yo cuando cuando yo veo como mis pacientes empiezan a responder yo me siento más útil y más que útil le doy gracias a Dios por haber conocido esta medicina tan tan excelente esa es su segunda sesión de terapia neural ya había una respuesta obsérvenlo ahí estaba totalmente postrado y ahí ya empezaba a reaccionar vean vean como ya se el solito ya se está levantando o iriguiendo sobre sus miembros torácicos y vean después sesiones posteriores a la terapia neural aquí llevaríamos como unas ocho terapias Astro estuvo con nosotros como medio año en terapia neural y vean vean como ustedes creen que a uno no le da gusto ver a un ser así tan bonito vean ya como está respondiendo y que ya lo tenía para sacrificio ahí en el otro lado estamos realizando la terapia neural ok el terapeuta neural sabe perfectamente por qué está haciendo eso y para qué eso lo explicamos perfectamente en los en los módulos del diplomado de terapia neural hasta ahorita los médicos y médicas que han venido que por cierto han venido más médicas que médicos hasta ahorita todos están satisfechos y contentos de haber recibido este diplomado nos dicen doctor qué bueno que conocí esta terapia porque he tenido mayor satisfacción y he logrado salvar la vida de un paciente y lógico esto le da un plus al crédito del médico veterinario ok bien que más les puedo comentar ahorita que llegue el otro video pues que doctores y doctoras anímense a conocer esta terapia es muy muy atractiva desde el punto de vista médico bien aquí ya es su tercera sesión de terapia neural astro empezó como a los dos meses ya empezó a caminar como ven y posteriormente andaba en el campo corriendo vamos a ver otro caso miren esta es apia apia tiene 12 años como ven es una perrita en su radiografía se ve que tiene problemas muy graves de columna y de la articulación coxo femoral tiene ya un desplazamiento de la cabeza femoral lo cual por supuesto que les han indicado que sea operada la dueña no quiere operarla porque ustedes saben que nadie da un resultado un resultado que digan va a quedar muy bien pues no prácticamente este allá hay dueños que dicen no yo no quiero operarla porque porque reciben información que después de la cirugía ya no se va a levantar vean la edad que tiene bueno esta perrita si tiene medicación alopática ha tomado toda una serie de aines ¿verdad? y de los aines y antiinflamatorios de 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 más vanguardia sin embargo con la terapia neural estos medicamentos han sido mejor absorbidos por su organismo y algún ortopedista que un día lo veo y dice no es posible que ande caminando así como está lógico a Atia yo la veo cada mes para hacerle su terapia neural cuando decido que cada mes o cada 15 días una vez que ya lo tengo estabilizado le digo venga ya cada cada cierto tiempo esta es un una raza un Terranova Sansón tres años la señora dueña de la señora Corina la señora Corina dueña de Sansón tiene varios varios de estos perros de esta raza y Sansón le costaba mucho trabajo caminar había mucho dolor ya había recibido medicación alopática con aines tratamientos y no se le quitaba el dolor la señora estuvo a punto de llevarlo por supuesto que ya le habían recomendado la cirugía entonces ella ya había decidido llevarla a un hospital de Nueva York para operarlo esto ha dicho por la señora Corina doctor ya lo iba yo a llevar pero vengo a la última opción que dicen que usted tiene una terapia que es muy buena y bueno la señora está muy contenta porque ya no la llevó a operar a Nueva York y Sansón se encuentra muy bien Sansón le daba aproximadamente unas 7 u 8 sesiones de terapia neural y veanlo ahí se ve como camina de mejor forma la señora me dice doctor ya sube baja escaleras y camina y veo que no tiene dolor la señora es conocedora de mascotas porque la señora ha tenido asesoría de médicos de especialidad no uno sino muchos médicos conoce a la mayoría de médicos y dice doctor estoy muy contenta y agradecida con la terapia que usted hace esta es la terapia neural bien Sansón una vez que empezó a regular todo esto lógico ustedes saben que este tipo de mascotas por su gran peso su gran tamaño siempre van a sufrir de articulaciones y bueno sucede que ahora me trae a su mamá me trae a su hermano la señora tiene creo 4 o 5 perros terranos y ahora me trae a la mamá y a otro hermano y ambos tanto la mamá como el hermano que se llama Aquiles han estado teniendo una respuesta muy muy favorable con la terapia neural en ocasiones en ocasiones la señora me dice esta semana si le di cierto alines y yo le digo señora no se preocupe puede seguir dando vuelvo a repetir como dije anteriormente tú como terapeuta neural puedes tratar a un paciente o con pura terapia neural y o con un tratamiento que ya está establecido y lógico vas aplicando un criterio si me llega un paciente que trae que normalmente la especialidad médica veterinaria en perros y gatos es así llega un paciente con 12 o 13 medicamentos yo le digo mire este sí este sí y este no y terapia neural y con eso nos vamos llevando hasta que retiro completamente a veces no siempre para medicina alopática porque ustedes y yo y todos los médicos sabemos que la medicina alopática tiene un gran pero un gran grado de toxicidad que a veces el paciente muere porque ya está intoxicado ok bien entonces esta es la explicación que yo le doy a los dueños y lo aceptan bien este caso es muy bonito Ross como ven es un perrito tiene 8 años y él presentó una lesión en el miembro torácico izquierdo y estuvo siendo tratado por acupuntura más o menos 8 meses el dueño no vio ningún avance y el colega sugirió pues que se hiciera la amputación para lo cual esto llevó a la familia pues a una tristeza a una depresión y dijeron no lo queremos amputado entonces estaban pensando en el sacrificio sin embargo y gracias a a otros médicos que luego me recomiendan dijeron para que no se le hagas al doctor Ezequiel a lo mejor le ayuda y dijeron bueno vamos a ver esa última opción si no lo vamos a dormir porque dijo el dueño yo no lo quiero a mi perro con tres miembros lo quiero completo bueno eso es un criterio de un dueño total que lo trajeron y empezamos a trabajar con él y miren los resultados él estaba así inicialmente observen que no se mueve bueno arroz empezamos a hacer un tratamiento siempre el terapeuta neural siempre que llega alguien con un perro le dije doctor ¿qué le va a hacer a mi perro? sabemos que el profesional en la medicina tiene que explicar con palabras sencillas ¿qué le voy a hacer a mi perro? le expliqué que era la terapia neural lógico a grandes rasgos y me dijo mire doctor hágale cuando alguien cuando un dueño de un perro me dice hágale lo que quiera pues ustedes saben que dice uno se está dando carta abierta para que actúes el problema es cuando un dueño duda de todo sin embargo logramos convencerlos pero no obligamos a que se traten con esta terapia tienen que aceptarlo tenemos que convencerlos y ellos también se tienen que convencer vean cómo camina casi prácticamente todo su cuerpo lo está llevando en tres miembros y no logra se tiene que balancear para poder avanzar en la caminata observen ok vean cómo Ross no logra sostenerse llega un momento que se cansa y se tiene que echar o se tiene que tirar porque no soporta ya su cuerpo no es posible ya soportarlo bien estaba comentando que que bueno que gran parte de los dueños que vienen ya vienen cuando ya vienen este con última opción y empiezan a preguntar estamos obligados a decirles qué hacemos qué tipo de medicina es no tienes que engañar porque es parte de la ética profesional tienes que ser ser profesional es ser ético y ser ético es decir la verdad entonces les comento muy sintetizadamente qué voy a hacer lo aceptan leen la hoja la aceptación la firman y yo empiezo a actuar y luego de la forma más ética y profesional posible después de la primera sesión ocho días después vean cómo ya está empezando a apoyar es increíble pero cierto muchos dicen bueno por qué hizo necesita conocer la terapia neural definitivamente ahorita ya se me pongo a explicar todo no acabo tenemos un tiempo que nos dan para dar una explicación sintetizada vean cómo ya empieza a apoyar ok y vean actualmente miren cómo está bueno como estaba ahorita ya está al 100% y vean le dimos más calidad de vida y tiempo de vida a este paciente que estaba destinado a una amputación este es un último caso y es un desafío enorme para la terapia neural porque la medicina convencional dice ya mejor duérmalo imagínense un diagnóstico de polirradiculopatía aguda cómo se presentó nos mencionan los dueños que el perro que estaba caminando normalmente ya había recibido su primer vacuna el paciente empieza unos 10 días después de la vacuna 15 días empieza a caminar en una forma no adecuada empieza como a trastabillar y a caerse hasta quedarse postrado completamente lo estamos viendo en este en el primer cuadro de video ahí lo tenemos está postrado y vean cómo los miembros tanto torácicos como pélvicos pues lógico es un bebé los núcleos de crecimiento están dando su función y las mamitas se están curvando ok ahí es un es un problema pues muy muy grave muy difícil sin embargo estamos intentando ayudarle con la terapia neural él llegó así deprimido si tomaba agua si comía un poco pero sumamente deprimido bien empezamos explicamos lo que era la terapia neural y empezamos a hacer esta es la después de la primer terapia su estado de ánimo cambió totalmente el cuello no lo sostenía ahora ya lo sostiene ¿verdad? y paulatinamente hemos ido ayudándole pero los dueños saben que este tipo de enfermedad es es muy difícil de erradicar estamos luchando para ayudar vamos en unas cuatro sesiones el resultado que hemos visto es buen estado de ánimo una postura diferente puede sostenerse por lo menos sentado pero no puede levantarse con sus miembros tanto torácicos como pélvicos aún no lo hace pero vamos bien y vean con cuáles son los retos que tenemos la terapia neural porque la medicina convencional dice sacrificio muchas veces no les gusta que diga que digamos sacrificio eutanasia ok eutanasia doctor eso es lo mismo pero bueno entonces vean a qué tipo de procesos patológicos se presenta a un terapeuta neural lógico que quisiéramos salvar a todos a veces tampoco es posible sin embargo considero que de diez casos de terapia normal que nos remiten nueve y diez o diez salen adelante muy bien bueno pues parece que este es el último video y bueno miren este es el están viendo estoy dando un curso de terapia neural un módulo de terapia neural estos son nuestros teléfonos para que ustedes en un momento dado puedan hacernos preguntas pueden contactarnos por si se animan a llevar un curso de terapia neural nosotros sabemos que no todos podemos ser terapeutas neurales así como no todos podemos ser cardiólogos neurólogo clásico dermatólogo gastroenterólogo ortopedista etcétera es para los que quieran conocer esta terapia creanme que jamás nunca se van a arrepentir de conocerla ojo pero si hay que llevarla con profesionalismo con conocimiento de causa esta terapia no la puede hacer alguien que no sea médico porque no se trata la medicina complementaria nunca ha jugado ni trata de jugar con ningún paciente somos médicos bueno pues esa es la invitación y bueno pues les agradezco mucho por su gran gran atención y ojalá se atrevan a conocer esta maravilla de terapéutica muchas gracias agradecemos mucho su su ponencia un tema muy interesante creo que ha generado mucho interés en los asistentes tenemos una serie de preguntas que voy a empezar a el doctor Begoña pregunta ¿hay algún efecto secundario el uso de la terapia neural? bueno es una pregunta obligada casi sin embargo quiero comentarles que no existe ningún efecto colateral ni en medicina humana ni en medicina veterinaria no lo hemos visto yo no en el área que me compete con un médico veterinario no lo he visto en veintitantos años de hacer terapia neural diario lógico tienes que ser en un momento dado tienes que tener esa pericia no no lo he visto si tú haces terapia neural como se te indica te aseguro que no vas a tener ningún problema colateral y si no están mis alumnos que he tenido tengo alrededor de unos ciento y tantos alumnos en todo México que no es nada en comparación del gran y gran número de veterinarios médicos veterinarios que existen no hemos visto ninguna reacción colateral e inclusive cuando haces coadjuvancia con la neopatía tampoco tomen en cuenta que la terapia neural va a preparar al terreno vegetativo y a las células blanco a donde se dirige para la aceptación de cualquier otro medicamento acuerden que es regulación fisiológica y fisiopatológica muy bien doctor otra pregunta que dice cuando el paciente es dado de alta necesita tratamiento de mantenimiento no siempre esto va a depender de la de la cronicidad y la respuesta a los tratamientos de con terapia neural sin embargo la mayoría como ya vimos son geriátricos 15 16 17 18 años lógico que los tejidos bueno los sistemas ya están deteriorados y necesitan un empuje de regulación fisiológica o en la terapia neural otra pregunta dice ¿cualquier paciente es apto para ser tratado con terapia neural? casi cualquiera casi cualquiera en medicina humana cuando un paciente tiene problemas graves de coagulación sanguínea el terapeuta neural si lo trata pero él sabe cómo lo va a tratar en qué forma lo va a tratar ahí tienes que tener un un criterio y decir ok tienes un problema muy grave de circulación de coagulación sanguínea te voy a tratar pero no voy a entrar profundamente voy a hacer un tratamiento que no te dañe más bien que atienda a regular también en las enfermedades genéticas por supuesto por supuesto que hay un límite y no nomás en la terapia neural en las otras complementarias también y no se diga en la alopatía la genética pone un cerco o un hasta aquí a cualquier tratamiento que ustedes todos los médicos lo sabemos ¿no? prácticamente casi en eso porque de ahí o en fuera doctor podemos actuar recordemos la teoría de la escuela fisiológica de Pablo que menciona el sistema nervioso es rector eslabón rector de cualquier proceso patológico que se gesta en el organismo y así mismo es rector y regulador de la fisiología normal no patológica cualquier doctor trabaja digamos como relojito con una buena dosis no no dosis no con un buen abastecimiento de energía eléctrica en las membranas de esas células y tejidos y si tiene esa energía la célula trabaja por sí misma muy bien doctor otra pregunta María de Rosario Martínez Calles esta terapia se puede combinar con otro tipo de tratamiento y aproximadamente ¿qué costo tendría? bueno normalmente el costo de una terapia neural por sesión es de 500 a 600 pesos dependiendo el tamaño del paciente pero eso es un precio doctor que es pagable es pagable sabemos que en especialidad médica veterinaria hay precios exactamente exorbitados por ejemplo muchos de mis pacientes no son capaces de pagar 10 mil pesos de una resonancia magnética sabemos la importancia del diagnóstico lo sabemos el dueño de la mascotita no lo tiene entonces por eso tenemos esa esa opción de ayudar con esta técnica ¿no? doctor pregunta cada paciente es distinto pero de acuerdo a su experiencia ¿qué número de sesiones en promedio necesita un paciente para mejorar significativamente? igual va a depender va a depender de qué de cómo lo observo al paciente que normalmente vemos geriatría entonces vamos a ver en mi experiencia yo trato con la primera sesión veo que empieza a regular ese proceso digo necesita vamos a darle dos sesiones más la tercera sesión casi lo tengo al 80% tráigámoslo en un mes en 15 o en 20 días posiblemente en 3, 4, 6, 7 sesiones lo tengo al 90 al 95% de una funcionalidad de esa patología entonces le digo vamos ahora a tenerlo nada más con terapia de mantenimiento ¿cuándo le voy a decir ya no lo traiga? va a ser difícil porque estamos con pacientes con enfermedades crónico-degenerativas a medida que pasa el tiempo los tejidos de los sistemas se están deteriorando a una velocidad de tiempo ¿ok? no sé si me voy a explicar muy bien doctor la siguiente pregunta dice ¿la terapia neural puede considerarse como primera línea de acción para la mayoría de los padecimientos? en un momento dado sí si partimos desde su teoría que es reguladora de la función vegetativa considero que sí de hecho muchos terapeutas neurales que lograron estar conmigo bueno que vinieron a aprender conmigo disculpe me acabo en primera persona pero así fue vienen y entonces ellos dicen antes que nada primero hago terapia neural y después pongo el tratamiento alopático aquí es donde yo a veces les digo a mis colegas y alumnos les digo entonces ahora ¿quién es la complementaria? ¿verdad? se invierten los papeles ojo lo digo como un hecho real mas no por hacer en ningún momento a un lado a la alopatía porque vuelvo a repetir la medicina es una sola tiene una serie de comentarios agradeciendo su charla muy interesante mucha gente también interesada en estar con usted en su clínica que si recibe pasantías que obviamente más información tomado sí por ejemplo a mí siempre he tenido esa forma de ser como médico me ha gustado enseñar en la forma en que yo lo hago y si he tenido pasantes de medicina veterinaria o unos que ya están titulados se acaban de titular y todavía no saben para dónde ir ¿verdad? y quieren aprender algo con mucho gusto yo aceptaría he aceptado he aceptado he aceptado a pasantes ya con una carta de pasantes y si es ya titulado mejor ¿por qué doctor? porque a mí nadie me va a asegurar por ejemplo porque no admito por ejemplo estudiantes porque a mí nadie me va a asegurar si ese si ese chico o esa chica va a terminar la profesión y si mal aprende la terapia neural la va a aplicar de muy mala forma y le va a dar a la terapia neural pues una mala una mala cara ¿no? entonces tienen que ya ser médicos o sea pasantes o ya médicos con un título ¿verdad? que no saben para dónde ir y quieren incursionar pues aquí se les enseña terapia neural e inclusive o sea ya están aquí pues tienen que aprender cómo cómo hacer una consulta clínica en perros o en gatos sí, sí, acepto siempre acepto Favi comenta en el diplomado que hice de medicina interna quien nos dio el tema de anestesia y analgesia nos comentó que entre más diluida la lidocaina el efecto era mayor al realizar los bloqueos neurales ¿esto es cierto? nunca lo he aplicado a ver no sea malito repítame la pregunta claro dice en el diplomado que hice de medicina interna y quien nos dio el tema de anestesia y analgesia nos comentó que entre más diluida la lidocaina el efecto mayor al realizar los bloqueos neurales ¿esto es cierto? o sea que si lo diluyo ¿y entre más diluida está en la lidocaina? ¿hay mayor efecto de bloqueo? no no porque ya está diluida imagínate que tenemos una gilocaína al 1% y yo la necesito al 0.5% el efecto va a ser menor en cuanto a una anestesia ¿qué es lo que hace el anestésico local? cuando cuando yo lo diluyo le estoy quitando potencia la anestésica ¿ok? y cuando yo la infiltro en el lugar indicado del sistema vegetativo lo que voy a hacer es que voy a inyectar bueno voy a infiltrar este anestésico va a llegar a la a la membrana celular de la de la célula nerviosa y le va a reactivar su energía eléctrica lo va a llevar a una homeostasis de energía eléctrica de su membrana celular ¿ok? pero yo entiendo nunca lo he visto que tenga mayor potencia si la diluyo no lo he visto ¿eh? si los anestesiólogos o anestesistas lo consideran así pues a lo mejor también porque ellos lo han visto en su práctica yo en mi práctica no, yo diluyo a la gilocaina y el efecto es leve es un efecto mínimo el paciente puede mover sus manos sus piernas está consciente entonces ahí yo me fijo que no hay un gran bloqueo no sé si está de acuerdo de acuerdo doctor doctor siguen llegando mensajes con agradecimiento por su charla lo felicita generó mucho interés entre los participantes también por Facebook han estado comentando respecto a al interés de poder aprender esta esta parte de la medicina complementaria y pues yo creo que bueno agradecen la respuesta a sus preguntas vamos a a pasar a concluir la charla le voy a ceder la palabra a la doctora Sara que anda también aquí Sara si me haces favor por favor ven si muy bien doctor doctor de la cruz cruz verdad correcto doctor bueno es el doctor doctor de la cruz cruz ya tendríamos el gusto de conocernos doctor así es doctor yo espero que ya una vez que pase todo esto podamos tener el gusto de tenerlo por la facultad para ahondar más en esto y nos puede impartir un curso por supuesto que sí doctor con mucho gusto créanme que va a ser un placer estar con ustedes bueno doctor pues muchísimas gracias por por participar en esta jornada de pláticas yo espero que más médicos veterinarios estén interesados en poder aplicar la técnica que la verdad este yo como como estudiante de usted he estado maravillada y quiero que pues todos y muchísimos más perros y gatos se vean favorecidos con este tipo de terapias así que doctor muchísimas gracias por por su participación y bueno creo que Héctor ahorita le hará leer su constancia muchísimas gracias doctor le reitero agradecemos mucho su interesante plática le hago entrega de su constancia de manera virtual que tendremos el gusto de hacerle llegar y dice así al NBC Ezequiel Jiménez Hernández por su participación como ponente de la videoconferencia transpolación de la terapia neural según a la medicina veterinaria realizada el 10 de junio del 2020 en la jornada de charlas uso de la medicina complementaria en la práctica veterinaria por mi raza hablará el espíritu Cuauhtitlán Iscali Estado de México unidos del 2020 firma la facultad de estudios superiores Cuauhtitlán el maestro Jorge Alfredo Pueyar Ordaz pues doctor le reitero agradecemos su charla tan interesante esperemos poder contar con usted más adelante agradezco la participación de los asistentes sus preguntas y les recuerdo que todas las charlas que estamos realizando estarán disponibles en la página de Facebook de la Feuhtitlán y en el canal de YouTube de la misma facultad entonces para que puedan acceder en el momento que sea para seguirlas consultando les agradezco su asistencia nos vemos el día con la siguiente charla y muchas gracias doctor y muchas gracias el agradecimiento es mutuo y qué bueno que se vayan animando a conocer una medicina que así decimos también la terapia neural es una medicina rápida económica y eficaz muchas gracias 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 por ver el video.